Creo, creo, que quien la rescató en esta época, en esta era, fue decir, creo, que antes no saliera nada. Cresceu la flor, a orillas de una fuente, más pura que tuve la ilusión. Y el huracán tronchó en el que le pende, cayendo al agua de la preciosa flor. Un bolivín, el sol jamás escapado, comió a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el piso la tocaba, sumergía en el azul corazón. De morir, la persiguió constante, su verdad, de salvarla en su prisión. Y también con desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. En este mundo seré, que la vida cuesta un tesoro. Yo soy el bolivín, si tú me quieres. Mi pasión es el bolivín, si tú me quieres. Mi pasión es el bolivín, si tú me quieres. Mi pasión es el bolivín, si tú me quieres. Mi pasión es el bolivín, si tú me quieres. Gracias. 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 Gracias.